...ahora de pasar de página del mundo del millonario que está a punto de ser campeón para hablar con otro campeón del mundo del fútbol argentino estamos hablando de Pablo Álvarez Pablo Álvarez jugó recontra, reconocido en el fútbol argentino compasado en Racing, en Boca, en Central, en Catania, campeón de estudiantes, la verdad un currículum espectacular tiene Pablo Álvarez y tenemos el gusto de charlar con el Pablo Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Deportes al Día ¿Qué tal chicos? ¿Cómo le va? Buenas tardes Bien Pablo, muchas gracias nuevamente por tu tiempo Pablo, sacando ahora que estás alejado del mundo del fútbol ¿Estás alejado a medias? ¿No puede ser que estés trabajando por una agencia de representación de jugadores? Sí, sí, seguimos vinculados a este lindo y hermoso deporte que fui un privilegiado en ser partícipe y hoy me encuentro también vinculado después de haberle dedicado tantos años a la profesión así que también muy agradecido por eso Pablo, bueno, aquí estamos todos juntos en la mesa y charlábamos sobre la entrevista cuando pudimos pactarla con vos y veíamos tu currículum, ¿no? de como futbolista y esto seguramente te lo habrán preguntado mil veces pero el primer recuerdo que se me vino a la cabeza cuando hablaron de vos era el penal contra River en el Monumental, siendo tan joven pero no te quiero preguntar solamente sobre el penal porque seguramente muchas veces, como decías recién, lo habrás hablado pero que esa sensación de ser tan joven tan joven y patear un penal tan importante ¿qué recordás de aquella noche histórica para el mundo Boca que quedó en el recuerdo de muchos? Sí, fue algo muy lindo fue algo muy lindo una responsabilidad muy grande que me dio el entrenador y por suerte pude estar a la altura de la circunstancia con un entrenador que confiaba mucho en los jóvenes no solamente conmigo nos daba mucha confianza y esa confianza la demostraba día a día y más allá de esa confianza de tenerla del entrenador los compañeros que tuve me han ayudado también a forjarme como persona y en personalidad también yo siempre digo que muchos de mis compañeros los más grandes en ese momento me han dado una educación futbolística y esa educación traté de manifestarla a lo largo de toda mi carrera en los distintos planteles y sobre todo cuando uno se va haciendo más grande para con los más jóvenes Pablo, en esa ronda me imagino en ese momento que antes estaba lo que se tenía que pasar una lista ahora que ya no es obligatorio el tema de la lista sino que el orden lo va eligiendo ¿te acordás que te dijo Bianchi por qué te eligió a Bosque en ese momento? porque era uno se lo pude preguntar después de muchos años después de tomando un café porque era uno de los pocos que le estaba mirando a los ojos según él un fenómeno Pablo, ¿cómo andás? habla Cristian antes que nada te agradezco siempre la buena onda cuando te pego un llamado, un mensaje ese partido que justamente te preguntaba Tomás ¿recordás ese momento? ese clima digamos la almohada quizás anoche no dormiste ¿te acordás de eso? sí, no, la verdad uno recuerda recuerda todo fue algo muy lindo que a uno también lo ha marcado en mi carrera fue empezar ese inicio fue catapultado después de ese partido hacia hacia grandes objetivos así que muy contento recuerdo todo recuerdo todo muy contento siempre el recuerdo te saca te saca una sonrisa y la nostalgia también te dibuja una sonrisa una sonrisa en la cara Pablo, ¿cómo te va? te habla Luca González un placer yo quería preguntarte ¿cómo era el clima del Monumental? porque era un penal tan importante que tal vez después podía o suceder algo horrible o lindo para ellos dependiendo si si hacías o no el penal y quiero saber ¿qué pasó al instante de que vos metiste ese penal en el Monumental? no, la verdad el clima obviamente un clima hostil la cancha de River repleta no había no había visitantes en ese momento una semifinal de Copa Libertadores la verdad fue una tensión muy linda muy linda porque después en el momento de festejar no se escuchaba solamente nuestra euforia nuestros gritos entonces quedó 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 muy marcado en la memoria y en el recuerdo de toda la gente de Boca y sobre todo nosotros que fuimos los protagonistas de esa gran noche Pablo ¿cómo estás? Nacho te saluda lo que me gustaría saber a mí es en tu carrera habiendo vivido un momento así y a los dos años llegar en un buen momento futbolístico y haber sido consagrarte en estudiantes digo ¿qué significó para vos ese salto o ese paso de jugar en estudiantes saliendo campeón justamente ante Boca tu club anterior? y yo creo que el jugador de fútbol la medida que va desde su inicio hasta cuando se retira va creciendo y va mutando en diferentes etapas yo creía en ese momento que que mi tapa mi tapa en Boca iba a estar muy iba a estar muy tapado iba a estar muy volvía y barra y y no iba a tener la continuidad que yo que yo quería o que yo o que yo pretendía y y estudiante se fijó en mí confió en 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 mis características y y después me brindé yo al máximo y enseguida la gente de estudiantes se encariñó conmigo y fue algo fue algo mutuo y y después al poco tiempo poder salir campeón también fue fue algo fue algo que muy lindo para para mi carrera también estudiante fue el gran protagonista de de abrirme las puertas a Europa porque a mí después de salir campeón me venden en un altísimo nivel y siendo y siendo muy joven así que la verdad muy muy agradecido a a a la gente de a la gente de estudiantes y ahí Pablo también te tocó coincidir o mejor dicho te tocó ser entrenado por el Cholo Simeone vos a él en ese momento tanto vos en tu en tus primeros primeros años de profesional o tanto con tus compañeros cómo lo veían a él digo ya lo él en su forma de entrenar o en su forma de dar ciertos ejercicios ciertos trabajos en las indicaciones ya apuntaba a ser lo que lo que es hoy en día como técnico sí 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 siempre lo he dicho más allá de que en algún momento pude haber tenido alguna diferencia con él siempre lo lo resalto que fue uno de los mejores entrenadores que tuve uno de los entrenadores que más cosas me ha me ha dejado más aprendizaje me ha dejado y un entregador en ese momento adelantado a la a la época adelantado a la época y yo tengo un ejemplo muy claro es que mi adaptación al fútbol italiano fue súper rápida rápidamente el entrenador italiano pudo contar conmigo yo llevo no sé un miércoles y el domingo debuto con el inter en en Catania con tres días de entrenamiento por por todos los trabajos que 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 yo hice o hacía con con Simeone en estudiante un entrenador adelantado a a una época y y un privilegio haberlo haberlo tenido como como entrenador y y haberme dejado tantas tantas enseñanzas como remarcabas Pablo que el Cholo Simeone era era un adelantado ya desde muy chico estuvo en Europa sobre todo en Italia era un técnico intenso crees que fue clave en esa final yo creo que vos jugaste una de las finales más importantes más intensas de los últimos 20 años jugar contra un Boca que era un equipazo que tenía chance de salir campeón varias fechas antes y llegó estudiante con chapa de campeón empatándose la hora que me acuerdo del gol de Piatti en la cancha de Newells ese equipo la verdad que también entusiasmaba no solo a los expectantes sino a los hinchas de estudiantes que fueron a la cancha de Vélez confiados de la mano también de Verón ¿no? Sí la verdad confiábamos muchísimo en el plantel que teníamos la verdad teníamos un plantel bárbaro no solo con Simeone en el banco sino con la llegada de Sebastián Sebastián potenció a todos los chicos a los más jóvenes a los que habíamos llegado a los chicos del club jugamos ese torneo al más del ciento por ciento te motivaba y el profe no ha sacado no ha sacado jugo un jugo extremo que que fue que fue muy notorio que fue muy notorio y también agradecido y contento de haber podido quedar en la historia de un club tan grande como ese estudiante de la plata se veía o pasaba en el campo de juego que sentías que la bruja Verón chupaba esa presión y era bueno vamos a jugar y él se encargaba de eso si 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 él absorbía absorbía todo lo que era la atmósfera de afuera y nos daba la tranquilidad de querer de saber de salir a jugar como lo veníamos haciendo igual éramos un equipo muy intenso que nos tirábamos de cabeza a trabar cada pelota bien bien como habla la mística de estudiantes así que la verdad fue un campeonato que se ha peleado desde atrás y y se pudo y se pudo coronar con con el campeonato fue fue algo fue algo hermoso la verdad algo 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 hermoso llegaste a escuchar lo que le decía Verona Palermo que se veía que le hablaba como diciendo bajá un cambio que vos saliste de acá escuchabas lo que le decía mirá a mí a los 20 minutos a los 25 minutos del primer tiempo me expulsan me expulsan con 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 y creo que ahí fue el el cambio de de clic que hizo que hizo estudiante el clic que necesitaba porque el edema en el sector izquierdo con con Guillermo y Barra estaban haciendo nos complicaron mucho por ese lado y después de esa de esa expulsión es como que que estudiante se 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 valentonó y y lo fue a buscar y bueno después se produjo lo 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 que pasó pero creo que que ahí fue fue gran parte de la clave del del abril del partido Pablo y yo quería consultarte acerca tal vez de otro equipo vamos de equipo en equipo repasando un poco tu tu historia qué significó Rosario en tu vida que yo o sea estuve investigando y me parece que a vos Rosario es un equipo parecido a Boca con la misma no sé si en la misma mística pero la gente de Rosario siente mucho tanto Newells como ya Central qué significó Rosario para tu vida mirá Rosario Rosario Central no es parecido a nada a nada a nada porque es el sentimiento que yo tengo con Rosario Central va más allá de algo de algo futbolístico lo he dicho en un montón de oportunidades estando en distintas instituciones con el mayor de los respetos pero el sentimiento que uno tiene por Rosario Central va más allá de todo es un sentimiento que no te lo puedo explicar en en palabras por 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 situaciones que he vivido en personales en el club y y el y el apoyo de la gente la mis compañeros incondicional la solidaridad de de todo el mundo central para conmigo mi familia es algo que 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 va más allá de algo futbolístico y Pablo eso que te ha tocado jugar en un en un gran equipo de Central digo vos crees que ese equipo con Codet como técnico con muy buenos jugadores en el plantel crees que que estaba para más aún así llegando a un nivel altísimo en competitividad sí que estábamos para más y es una gran espina que que tengo en el corazón a mí me han robado una final de Copa Argentina y así robado lo quiero poner en grande porque fue fue un robo que aún no puedo creer como como ese como ese árbitro todavía sigue estando sigue estando así es sigue ejerciendo pero pero bueno eso ya entrar en en otro mundo y en otra polémica que no no va al caso por eso digo me han robado una una final increíble increíble ese fallo con Central hemos peleado Copa Libertadores campeonato local la verdad volvimos a a dejar a Central en lo más alto siendo protagonista una pena en haber no podido coronar con un campeonato pero pero estuvimos estuvimos muy cerca peleando en todos los frentes y y la gente de Central va a recordar por muchos años ese ese gran equipo Pablo y bueno te muevo un segundo por el mundo Rosario Central porque recién hablabas también de tu experiencia en Italia que tuviste la suerte de debutar rápido que recordas también de ese Cataña que fue bastante particular porque en un momento eran todos argentinos prácticamente que te acuerdas de esa época fue una época muy linda muy linda si bien que cuando yo fui no había la cantidad de argentinos que que había cuando me cuando me fui pero pero nada sirvió como para abrirle las puertas a un gran club a muchísimos colegas hoy amigos eh y una experiencia una experiencia muy muy rica fue el club donde donde más partidos jugué donde más años estuve eh estuve seis años en el en el club eh siempre desde desde el primer año que llegué hasta el último fue siempre creciente las 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 estaciones así que fue una experiencia muy muy linda me pude dar el lujo de jugar en en las dos ligas más competitivas del mundo a mi entender en ese momento que era la la italiana y la española así que la verdad un un agradecido y cuando te estabas todavía Pablo en Canet puede ser que hayas tenido algún algún inconveniente con los muchachos de la mafia de Italia puede ser si puede ser a ver lo resumo mi contrato terminaba había tomado la decisión de no de de no rescindir creía que era un una etapa finalizada en mi carrera fueron muchos años como te dije seis años y bueno ya lo último alterné era uno de los con más experiencia alternaba siendo el capitán entonces a mucha gente no 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 le no le ha agradado la la decisión que 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 tomé y bueno me lo me lo vino a manifestar pero pero bueno más allá de un apriete fue 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 con fue con respeto bueno bien bueno al menos por lo menos igual el momento creo que habrá sido un poco picante con el diario del lunes y menos cuando uno está con la familia pero bueno nada son cosas que que pasan en el mundo del fútbol y bueno tenemos que nos tenemos que adaptar Pablo Pablo vos ya tuviste el cholo de joven estudiantes fue prácticamente como seguir en esa sintonía cuando llegaste a Europa o tuviste que pulir ciertas cosas no sé yo sé que el cholo por ejemplo te cuida con el peso es quisquilloso hubo algo más que cambió en esos métodos que él tenía acá en Argentina Simeone siempre con la misma vara siempre con esa intensidad con esa presión del profe también en la parte física la parte con el peso en los trabajos extra futbolísticos o incluso hasta en la vida privada también que te caía a tu casa y le preguntaba a tu mujer a ver qué estaban haciendo esa exigencia hace a su grandeza y a su presente también y vos de pibe en Boca por ejemplo vos te cuidabas viste que Messi cuenta que cuando empezó a jugar en el Barcelona y ya era una figura se comía Milanes esa gaseosa vos la verdad era otro fútbol yo creo que el fútbol va mutando va mutando y uno se tiene que ayornar al fútbol porque lamentablemente si no te ayornás quedás excluido y el fútbol fue mutando no es el mismo fútbol de hace 20 años al fútbol actual no solo en la parte de entrenamiento sino en la parte de cuidados de cuidados personales hoy el fútbol se profesionalizó muchísimo y hoy los jugadores son atletas y tienen que vivir para el fútbol Pablo y bueno también este paso por Italia que fue bastante largo te chocó bueno te tocó en algún momento jugar contra el Milan Inter grandes equipos pero el Milan de Ronaldinho ¿qué pasó con Ronaldinho? me ha tocado jugar contra Monstros la verdad una experiencia riquísima porque enfrentar a jugadores que uno miraba en la TV o en la Playstation y después tenerlo al lado la verdad fue fue algo fue algo muy lindo y Ronaldinho puede ser que te ofreció su camiseta porque lo estabas tratando un poquito mal no 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 me lo ofreció se asustó en un Milan en un Milan Catania te volviste loco empezó el partido y bueno nada me fui a hacer sentir de entrada porque si no si tomaba coraje o tomaba confianza la iba sabía que la podía pasar mal entonces lo empiezo a cagar a patadas la agarraba el pelo le metía codazo entonces esa famosa sonrisita que tenía para jugar se le desvanecía porque estaba haciendo un partido incómodo entonces cuando termino el primer tiempo nos vamos al vestuario nosotros 0 a 0 en San Siro que para nosotros era un montón me toca me toca en el hombro en el túnel y era Ronaldinho que se saca la remera y cuando se saca la remera digo bueno listo vamos a las piñas ya fue y no dice no 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 Álvarez yo mi camiseta te la quiero regalar por favor dejame dejame de pegar y bueno nada quedó en una risa en un abrazo y la camiseta acá en el museo en el museo acá de casa después la mía se la habrá dado al perro no sé la habrá regalado no sé qué hizo con la mía pero pero bueno la de la tenemos acá la tenemos acá en casa Pablo yo te quería consultar sobre tu paso por Racing que te tocó más que nada el segundo semestre de 2016 compartiste plantel con varios jugadores importantes pero con un campeón del mundo con Lautaro Martínez que recién tenía su primer año en primera digo cómo lo veías vos cómo era verlo en las prácticas en ese momento en sus primeros pasos en el fútbol profesional no Lauti siempre siempre se caracterizó ser un delantero y se veía que iba a ser un delantero un delantero picante siempre siempre de chicos lo dije tenemos relación súper contento con 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 el pasado y el presente que tiene nos dio una alegría a todos los argentinos pero más allá de que como todos lo conocemos como como jugador de fútbol hay que admirar a la persona y lo buena gente que es Pablo yo te hago dos en una porque soy un coleccionista de camisetas me imagino que debes tener camisetas que todos soñamos con tener no sé si sos desprendido que regalás a tus amigos a algún pariente y después contame qué equipos te gustan en fútbol argentino que mirás en realidad miro miro mucho fútbol miro mucho fútbol sobre todo el argentino vivimos de de esto y hay que estar hay que estar ayornados como como también dije en un momento obviamente hay equipos que 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 juegan más lindo que otro pero creo que el fútbol argentino en general está está todo está todo muy está todo muy parejo está todo muy parejo y te decía camisetas cuál es la que más te gusta la que decís esta es tremenda esta no no dejo ni que la toque no cómo te manejas con eso no en el museo tengo un museo acá en casa que lo armé con camisetas y están para para que venga la gente o mis hijos y la disfruten ellos la verdad hay camisetas con mucha historia en el fútbol internacional cuál es la que más cotiza pero bueno hay un montón no sé ya perdí la cuenta Critten te quiere pedir la de Ronaldinho seguro Pablo por eso está haciendo tantas preguntas que nos estabas explicando no 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 tiene chance no tiene chance por casualidad no sé si lo enfrentaste pero alguna de Sisu o conseguiste por alguien que jugó con él no no Sisu no Sisu no tengo Treseguet sí no sé del pie igual pará hay un montón hay un montón hay un montón yo la de Palones la recibo así que bienvenido sea Pablo cuando te vea la platea del Diego Maradona nos cruzamos está todo bien Nacho no yo completísimo si pasaba pasaba porque se rió no dijo nada te quería pedir algo Lucas si pasaba pasaba la tiró no yo si quieren para terminar yo sé que él es de San Martín al igual que yo si hay algún equipo ahí del ascenso Chacarita alguno está cerca Central Ballester por ahí algo del ascenso Chaca Chaca siempre Chaca Central Ballester Chaca siempre yo sabía que lo de San Martín y vamos con Chaca pero te dicen bicho te dicen bicho a vos por el íntero mi hermano ha jugado en Chacarita tengo muchos amigos en Chachaca así que siempre siempre el corazón siempre estuvo acá en San Martín Pablo para ya ir cerrando y obviamente agradecerte agradecerte por la predisposición la buena onda y por tu tiempo puede ser que tengas una historia bastante particular de asfaltarle la calle a tus viejos a ver no se la he asfaltado yo se la ha asfaltado Cato Pote y cuando era de San Martín pero pero sí en un momento en un reconocimiento que me dio la municipalidad le dije a Gabriel que que la casa de mi viejo donde me crié yo toda mi vida estaba estaba sin asfaltar desde que soy desde que tengo esa razón aparte de mi viejo también vivió ahí y me agarra y me dice Gabriel pero cómo estás sin asfaltar sí, sí se fue a fijar en los planos y dice que en los planos siempre figuró que estaba que estaba asfaltada y fue el click que necesitó para 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 que manden las máquinas y a la semana la calle de mi viejo la empezaron la empezaron a asfaltar ya hiciste más que mucho Pablo de ojo que el día de mañana te postulás no, no me ha ayudado mucho me ha ayudado mucho Gabriel Pablo bueno como te decíamos recién gracias por tu tiempo agarró una entrevista espectacular con muchos temas para tocarte como decíamos al principio tenías una un currículo muy rico con muchas anécdotas con muchos pasos importantes en clubes muy grandes así que te queremos agradecer por tu tiempo y por tu disposición y obviamente contá para nosotros para lo que necesites dale muchas gracias chicos un abrazo grande que sigan los éxitos fuerte abrazo pasaba Pablo Álvarez con una entrevista bárbara la verdad la entrevista con Ronaldinho te aprieta la mafia italiana la verdad que en Italia dejó un tendal importante lástima que no le pudo sacar ni un short le quisiste sacar la remera de Ronaldinho un par de medias no tenés escrúpulos yo creo que el domingo le voy a cruzar a la platea a ver capaz que lo empiezo a aflojar a poco a veces por cansancio uno gana una de él cualquiera de cualquier equipo es más que bienvenida nosotros tenemos que hacer una pequeña tanda nos pasamos unos minutos así que después de la tanda nos queda independiente que hay primicia en el mundo independiente no están algo muy guau pero primicia al fin nos queda Razi nos queda San Lorenzo hasta en Medellín la gente de San Lorenzo así que después tenemos la segunda entrevista con Martín Pablo Rosso también dentro de un ratito así que tenemos una segunda hora muy muy cargada pero ahora hacemos una pequeña pausa y tanda todos juntos